Recuerda que tan solo de verme tú temblabas Si me quisiste así, pobre de ti, si es que ahora tratas de olvidar Se ve que no conoces, que poco tú has vivido Te advierto que es difícil y muy lento ese proceso de olvidar Y aunque un aparente olvido a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien sin quererme nombre Y esa lluvia de recuerdos caiga en tu alma otra vez Y entonces, si al comenzar un día rehúsas recordarme Pobre de tus noches y las usas para olvidarte de mí Recuerda que tan solo de verme tú temblabas Si me quisiste así, pobre de ti, si es que ahora tratas de olvidar Se ve que no conoces, que poco tú has vivido Te advierto que es difícil y muy lento ese proceso de olvidar Y aunque un aparente olvido a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien sin quererme nombre Y esa lluvia de recuerdos caiga en tu alma otra vez Y entonces, si al comenzar un día rehúsas recordarme Ay, pobre de tus noches y las usas para olvidarte de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!